No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Sí, sí, la verdad que sí, un hermoso día hoy. Estamos cumpliendo 37 años, sí, el club. Y contento, contento de pertenecer a este club que es de nuestro barrio acá del San Francisco. Y que gracias a Dios hemos tenido muchos logros, muchos campeonatos. Hemos formado un muy buen grupo. Más que grupo, somos familia. Sí, una familia que estamos detrás de este club para llevarlo adelante y para continuar participando en los torneos de Ful. Claro, ahora casi cuatro décadas, mucha historia, Luis. Muchísimas, muchísimas. Se empezó por allá por el 87 más o menos. Los chicos que formaron esto hoy están en el máster. Están algunos jugando, otros no. Pero ellos arrancaron con esto, formaron la unión acá en el San Francisco. Y bueno, desde ahí empezó la historia. Claro. Ahora la familia, bueno, Painefield, una de las familias históricas de Ful que tiene mucho que ver con la unión. Sí, sí, la familia Painefield y la que lleva adelante hoy en día el club. Igual que la familia Chaniapi, que fueron dos de los que llevaron todo esto adelante. Que fueron los que formaron la unión. Y como es, tanto mi hermano, todos lo conocen como el Rata. Después Alfredo Chaniapi, que son dos de la persona más antigua que todavía siguen en el club. Y muchos de los jugadores que formaron esta institución hoy están jugando en el máster. Y tengo el honor de dirigirlo. Lo estoy dirigiendo en el máster. Y después, bueno, en primera división tengo un montón de pibes, hijos de jugadores y todo. Y tengo el honor de estar con ellos. Y a la vez fueron siendo testigos y protagonistas de los cambios y de las diferentes etapas de ADEFUL como asociación. Exacto, sí, sí. Sí, cuando ingresamos a ADEFUL, la cancha 1 era de tierra. Me acuerdo que en esos años nosotros, la categoría, yo soy categoría 78, jugábamos en la liga en el club ALA y otros chicos en el club Don Bosco. Y en ese tiempo la unión participaba en los campeonatos barriales, acá en la conocida cancha de Lera. ¿Siempre en naranja? Siempre en naranja, siempre en naranja. En su comienzo ellos tenían, la unión tenía camiseta blanca. Después eligieron entre los fundadores, lo más antiguo, el color naranja. Y desde ahí no se cambió nunca más.